Álvaro, ¿cómo estás tú? Más que nada, y bueno, comentarte cómo están las instalaciones aquí alrededor de Coapa. Mucho silencio, aquí también no hay muchas novedades, hay mucho silencio, mucho hermetismo. Los jugadores se dieron cita alrededor de las nueve y media, comenzaron a llegar para tener esa última charla con el ya ex cuerpo técnico de esta institución. Fernando El Tan Ortiz abandonó alrededor de hace una hora estas instalaciones también. Se despidió del grupo, tuvo una reunión muy breve también con los miembros de la directiva para refrendar las palabras que ayer expresó tras su eliminación ante las Chivas del Guadalajara. Ha cerrado ya un ciclo, Fernando El Tan Ortiz, y a partir de ahora comienza la búsqueda de nuevo director técnico para el conjunto azul crema el siguiente torneo. Y también toda la reestructura, porque hoy te puedo decir, nadie tiene su lugar asegurado, pese a que varios jugadores tengan contrato. Se hará un análisis profundo y desde la cúpula americanista, es decir, desde Santiago Baños, desde Diego Ramírez, están bajo análisis y se vienen muchos cambios para esta plantilla. ¿Quiénes son las principales figuras, personas, puestos que podrían dejar la institución? Además de que ya el Tano dijo que se cerraba su ciclo y se le vencía su contrato. Qué bueno que yo les dije, ¿eh? Jared decía, hay que renovarle ya el contrato. No, 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 porque así no se puede perder contra Chivas. Y al Tano se le agradecen muchas cosas, muchas cosas. Siempre lo vamos a tener en el corazón. Cuando falleció, lamentablemente, su madre se quedó a entrenar, lo vamos a tener en el corazón. Por supuesto que sí. Pero este equipo requiere títulos. Adrián, además de eso, ¿quiénes son los que podrían salir? Dime que Roger, por favor, dime que Roger. Justo es el elemento que encabeza esta lista ya de baja. Roger Martínez, quien ya ha finalizado su contrato, no entra en planes para la siguiente campaña. Ya desde hace unas semanas el colombiano venía buscando equipo y definiendo su futuro. Es el que encabeza esta lista, también finaliza contrato. Luis Fuentes no está en planes, veremos qué va a pasar con él. El caso también de Jonathan Dos Santos. Las piezas que se pueden mover con Jürgen Damm, que prácticamente ya tiene su destino en los Bravos de Juárez. Oscar Jiménez, después de perder la titularidad con Luis Malagón. Bueno, todo apunta a que estén negociaciones con los Xolos de Tijuana y también podría salir de esta institución. De momento, estos nombres que te comparto son los primeros que apuntan a ser bajas para la apertura 2023. Pero, insisto, todos están bajo análisis. Se habla de que estarán checando muy de cerca propuestas que puedan llegar por Luis Suárez, perdón, también por Federico Viñas. Entonces, habrá que ver cómo se va a distribuir las próximas horas este fútbol de estufa en el Nido de Coapa. Adriana, recuerdo que Fidalgo, Fidalgo lo trae Solari. De hecho, me dicen que lo trajo el hermano de Solari. Fidalgo es hoy el villano. Él asume que por él estarán eliminados. ¿Qué pasa con él? ¿Saldrá de la institución? Pues mira, al momento cuenta con un respaldo, sí, por parte de la directiva. Pero, pues sí, fue un factor detonante la expulsión del día de ayer en ese partido ante las Chivas del Guadalajara. El español salió muy tocado, muy dolido con el grupo. Él incluso declaró que no les quiso ni siquiera ver la cara a sus compañeros. Entonces, eso también se va a definir en las próximas horas. Fidalgo lo que es una realidad es que cuenta con contrato. Está siendo contemplado también por la directiva, pero habrá que esperar quién llega como nuevo director técnico, cuáles son sus pretensiones, cuáles son los jugadores con los que cuentan para el siguiente torneo. Y ahí podría cambiar mucho la cosa. Porque bien lo apuntas bien, Álvaro, lo que pasó ayer puede ser una losa muy pesada hoy para el español, porque fue un factor determinante para esta eliminación en el clausura 2023. Adrianita, como siempre, qué agradable tu presencia, qué agradable verte. Pero yo te quiero preguntar, ¿y César, dónde anda César, llorando por los pasillos de Coapa, ahí por las instalaciones de las Águilas? Para eso te dimos la palabra. Qué malo eres. Es una pregunta, nada más. Para eso te dimos la palabra. No puedo preguntar, respóndeme, Adrianita, si eres tan amable. Me prestó su equipo. No, Pietra, por favor, me prestó tantito su equipo. César está haciendo guardia en la Federación Mexicana de Fútbol con mi compañero León Lecanda, y aquí andamos, siendo buen trabajo en equipo. Yo ahora dejé a los Pumas para venirme aquí a los Pumas. A ver, de su cuerpo técnico, del Tan Ortiz, él trajo al Chato Rodríguez, pero de los que ya estaban, uno de los auxiliares y el preparador físico, de alguna manera eran institucionales. ¿Sabes si va todo el cuerpo técnico con el Tan Ortiz o solamente se va el Chato Rodríguez? ¿Cómo se va a manejar este tema, Adriana? Paco, el gusto de saludarte es mío. Bueno, pues al momento solo es el Chato Rodríguez. Más bien lo comentas tú, Peter Televáquez, es miembro institucional de este club. Estarán analizando si se va a permanecer en el nido de Coapa, pero al momento a lo que se refería anoche Fernando el Tan Ortiz, de que se va él y su cuerpo técnico, únicamente estaría incluyendo al Chato. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Oye, Adriana, y en el caso de la defensa central, que evidentemente es un problema muy grave para el América, ¿tú sabes si entre las prioridades de contratación del América que esté no solo uno, sino dos defensas centrales para el siguiente torneo? Es prioridad y también no están cerrados escuchar ofertas por un central. El caso de Cáceres, que también anoche no fue su mejor participación con el equipo de América. Insisto, desde todas las líneas se va a hacer un análisis profundo. Les compartía yo lo de la portería, que Óscar Jiménez, pese a que tiene contrato, hasta el mes de diciembre podría salir de la institución. La línea defensiva, bueno, también será otro punto a reforzar para la siguiente campaña. Y lo que hoy nos pudimos enterar, lo que hoy sí nos confirman, es que un hombre como Sebastián Cáceres tampoco tiene su continuidad asegurada en este equipo. Es equivocar. Y evidentemente... Ese torneo no pesó tanto. Evidentemente, es que a eso voy, no solamente la expulsión. Exacto, es el torneo. Es intranscendente, irrelevante. Cuando tiene que pesar, cuando tiene que marcar diferencia, Fidalgo no la marca. Sus pases son siempre muy cortos, normalmente laterales. Ayer dio pase de gol, sí, perfecto. Pero no es una constante el dar asistencias o dar pasos trascendentes o muy puntuales. O hacer goles, Paco. O hacer goles. Hace muy poco. Disparo no tiene y no marca diferencia en momentos importantes. A ver, para mí se tienen que ir todos, así es en América, para efectos prácticos. No se pueden ir todos. Pero dime quién traes. No se puede ir. A ver, para mí, exacto. Para mí no se pueden ir, o sea, para mí se deben, no se pueden ir todos, pero bueno. Es que la exhibida que le pusieron ayer a la América, porque cuánto no hablamos del Guadalajara y su falta de eje de ataque. Y termina siendo dos goles y el líder de goleo cero. A la América y al americanismo. Sí. A ver, Pietra. Santiago Baños, este torneo tú lo defendiste, si mal no recuerdo. Sí, porque la verdad es que sí armó un buen plantel. Él aprueba, para mí aprueba. O sea, sí se puso a chambear y me parece que armó un buen plantel. Yo sí lo creo que tiene buen plantel. Que requiere, por ejemplo, de un defensa central. Sí, trajeron a Israel Reyes y a mí me parecía un buen jugador. Yo lo apruebo a Santiago. ¿Y miren lo concuerdan? No, yo creo que Santiago tendría que ir más a los partidos de la América. Sé que no va a muchos partidos de la América. Que por Cábala dice. Exacto, sí. Pero tendría que viajar más con el equipo, hacerse presente. Es el presidente deportivo del equipo. Tiene que estar al lado de, como Fernando Hierro está con Chivas, al lado de los jugadores. Porque siempre es muy importante que el técnico siente el respaldo de tu presidente deportivo y que estén juntos en la misma batalla. El hecho de no ir, para mí, no es bueno. Pero bueno, resúmenes, acuérdate de los resúmenes. Sí, 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 pero los resúmenes, Jorge, no te dicen todo. Es una parte del todo. Para ti, entonces, reprueba, compadre. Yo para mí reprueba, sí. Como toda la América hoy. Para mí aprueba porque es un plantel bien conformado. En la defensa no, Paco. No, no, a eso. Yo quiero nada más detenerme ahí porque yo lo dije muy puntualmente y me tacharon de loco. Yo dije, tiene que traer a dos centrales más. También lo dije. Y me dijeron, no, ¿cómo? Si ya viene Reyes y viene Araujo. No, dos centrales más porque no había para encontrar una pareja de centrales al nivel de las circunstancias, a la altura de un equipo exactamente que pretende ser campeón. A ver, es interesante el siguiente, es interesante el siguiente porque ayer el Tano, a ver, Roger Martínez para mí se debió ir en su segundo torneo. Ni deberíamos estar hablando de él ya. Desde hace siglos. Hace varios torneos no deberíamos estar hablando de él. Pero es interesante un tema. El Tano requiere de él. ¿Para qué? Ok, requiere de él ayer. Ah, no, pero bueno, se la cobró. ¿Y cómo actuó Roger? ¿Se la cobró acá? No, no, pues yo voy a caminar. ¿Se la cobró Paco? ¿Se la cobró? Se la cobró. Imagínate. Se la cobró. Roger se la cobró. Lo metes. Nunca lo utilizas. Lo metes. Te había resuelto el de Santos. No lo utilizas. Roger se la cobró. Sí, ya no juego. Claro. Roger se la cobró. Se la cobró. Se la cobró todos los partidos. Quemó un cambio. No, pero ayer Jorge quemó un cambio. No era para meterlo a él. O sea, si no lo metiste todo el torneo, no lo metas ya en el último partido porque no te va a resolver nada. Y no le resolvió nada. Y también se la cobró a Miguel Herrera. ¿Se acuerdan? También a Miguel, claro. Roger se tenía que haber ido antes. Hace mucho tiempo. A ver, Cáceres, errores. A ver, de este torneo, más allá de la falta sobre Sendejas, que no nos vamos a poner de acuerdo. No, 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 estamos de acuerdo todos. Es falta. Es falta. No, 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 le pegó primero la pelota. Bueno, es falta para mí, para ti, no. Pero bueno, a lo que voy es, ve esto, se cae, no se orienta bien. Y también le costó un título, le costó un título en la CONCACAF. Claro. Por una regla estúpida, en la que él interviene. Si no interviene, se marca fuera de lugar. Pero como interviene, se le cobra el gol a Monterrey. Y le remata a Orozco Chiquete a él. Ajá. Entonces, Cáceres se tiene que ir. No, a ver, nada más una cosa. Yo creo que Héctor y Pietra y yo vamos a estar en lo mismo. El hecho de que repruebes en rendimiento, no quiere decir que se tenga que ir. No estamos despidiendo ni corriendo a nadie. No, no, no. ¿Está claro? Pues al Barroger. Es otra cosa. Pero sí, reprobó Cáceres, pero no estoy diciendo que se tenga que ir. Ok, reprobó. Pedro Aquino. Pedro Aquino a mí me gusta mucho. A mí también. Entiendo cómo no ganó la titularidad. Yo lo apruebo. No, no, pues es un buen jugador. ¿Alguien más lo aprueba? ¿Yo? Yo. Cuando jugaron Aquino y Sánchez, el equipo estuvo mucho más fuerte. Ok. El primer partido de Chivas tuvieron mejor los dos. Luis Fuentes, el veterano Luis Fuentes. Aprobado. Aprobadísimo. Aprobado. Qué buen jugador. Es más, calificación altísima. Sí. Oscar Jiménez. Reprobado. Reprobado. Tristemente, sí. Errores contra Santos, contra Toluca, contra Puebla, contra Atlas, contra Pachuca. Le dieron la titularidad a 10 partidos y no pudo con ella. No pudo. Averíguame, compadre. Dijo Adriana que a lo mejor a Xolos. ¿Quién es el representante de Oscar Jiménez? Averíguame, compadre. Averíguame, compadre, por favor. Oye, Federico Villas no estuvo en la banca ayer. Qué cosa tan rara, ¿no? Solo que estuviera lastimado. Se supone que estuvo lesionado. Bueno, estuvo el Mozumbito en la banca. Mozumbito Martínez. ¿Reprobó? Sí, Villas sí. Reprobó, claro, claro. Reprobó. Pero ya hace rato que Villas anda mal con el América. ¿Cuántos goles de cabeza? Fueron siete otra vez, ¿no? O sea, el doble dígito que tú mencionabas nunca llegó, Álvaro. No, no llegó. Ya no es el segundo delantero de Cruz Azul. Por eso, lo vas a aprobar. Para mí está reprobado. Para mí todos están reprobados. Sobre todo por actitud. Cabecita, el día de San Luis, el segundo partido, era para decirle, ya vete, hermano. Y ayer también era para decirle ya vete. O sea, pero la globalidad del torneo reprobó. ¿Para qué entraste al partido? No, es que juega cuando quiere, compadre. Este me encanta. Yo narré la LS muchos años y narré al LAFC. Brian Rodríguez, me sorprende que lo haya traído. No ha sido un jugador importante. ¿No, Brian Rodríguez, dónde? O sea, ¿tú lo vas a aprobar? No, a reprobar. Ah. El único que le cae bien es a Pietra. No, no, no es que me caiga bien. Me gustaba mucho en LAFC, pero aquí no funcionó. ¿Y quién hacía en LAFC, no hacía nada? ¿Cómo no? Por favor. Malísimo. Aparentemente ya tienen el sucesor de Miguel Ayun, Ricardo Chávez del San Luis. Qué bueno. Aparentemente viene a América. El hijo de Chávez Medrano. Ha jugado muy bien. Ha jugado muy bien. ¿Hijo de quién dijiste? Ha crecido mucho. De Chávez Medrano. Un exfusbolista. El doctor Chávez Carretero es su otro hijo. No. Me confundí, saludos. Chávez Medrano que jugó con tecos mucho tiempo. Oye, pero el Ayun ha aprobado. Yo lo apruebo. ¿Por qué? A mí me gustó la temporada del Ayun. ¿Por qué? Pues porque el esfuerzo. ¿Por qué dicen que no se entra bien? Yo le vi muchos centros buenos en la temporada. Le vi asistencias también. Y para mí estuvo perfecto en esa posición a lo largo del campeonato. ¿Compadre, lo apruebas o repruebas? No, yo creo que lo general estuvo bien en el torneo. Sí, sí lo apruebo. ¿A tú? Lo apruebo. Lo mejor de América fueron los laterales. Los centrales. No hay ningún problema con los laterales. Leonardo Gabriel Suárez. Cuando decían, compadre, la defensa de América está mal. No, no, no. Los laterales no están mal. Los centrales están en un desastre. Un desastre los dos. Porque además el chico Israel Reyes se le subió. La Farramón les dijo que Araujo estaba sobrevalorado. Se pintó el pelo blanco, compadre, antes de la liguilla. No, digo, chaval. En fin. Leo Suárez. Sobrevalorado, un tipo que jugó cuatro temporadas en España de titular. Ajá. Sí, sí. Lo de Araujo no está bien, pero tampoco borremos trayectorias. Leo Suárez ha aprobado para mí, ¿eh? ¿Alguien más? Para mí todos reprueban, pero bueno. No, fíjate que a mí me gustó lo de Leo Suárez, ¿eh? Tuvo un buen torneo. Jonathan Dosantos. Jonathan, ya tiene que despedirse, ¿eh? Ya hace rato. Ayer entró y la verdad fue uno menos en el campo. Salvador Reyes. ¿Por qué no están todos? Faltaron, ¿no? Pues no tuvo este torneo mucha actividad. Yo lo repruebo. No estamos diciendo que se tenga que ir. No, es que la titularidad la tomó Fuentes y no se la prestó. ¿Reprobado entonces? Fuentes, sí, reprobado, claro. Emilio Lara. Emilio Lara, ¿sabes qué pasa? Pero Emilio Lara es muy joven, Álvaro. Sí. Entonces yo creo que tienes más... Pero lo repruebas porque perdió la titularidad y la cabeza. Hablamos, Paco, a ver si lo entiendo. Es reprobados por el torneo en general, pero no es que los corran, pues. O sea, está reprobado en el torneo. Se está aclarando eso. ¿Ha reprobado? Yo creo que sí, porque tiene que mejorar. ¿Ha reprobado? Sí, sí, pero es muy joven. Acordémonos del partido de Chivas C, 4-0 que lo arregló para Chivas C. Sí, a mí, bueno. Nos faltó Araujo, reprobado. Nos faltó Reyes Central. Sendejas. No, yo no reprobo Araujo. Henry Martín. Yo tampoco. Diego Valdés, ok. Es que Araujo ni siquiera fue titular. Fernando Ortiz. Aprobado. ¿Aprobado? Fernando Ortiz ha hecho de calificación. ¿Alguien será capaz de decir que es reprobado? No me vayas a decir. No, hombre, pero ¿cómo? Es por el título. Es que esto no es Chivas, no es Paunovic. Es donde dicen, buen torneo de Chivas. ¿Qué equipo quieren vender, Álvaro? ¿Qué equipo quieren vender? ¿Cómo? ¿Cuántos años tienes América sin ser campeón? ¿Y antes cuánto estuvo sin ser campeón? ¿Y antes cuánto estuvo? Esa es la exigencia.